de Guadalajara, conflictos viales por todas las zonas por las cuales yo iba transitando, pero estoy aquí con ustedes con la mejor actitud, con el mejor ánimo, y con mucho, mucho gusto de poder presentarles el día de hoy, un tema súper importante para todos nosotros, que pues estamos al pendiente de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro desarrollo humano, a todos nosotros que estamos al pendiente de poder ser mejores personas, de poder redescubrirnos cada día, y ser la mejor versión de nosotros mismos, con todas las oportunidades que tenemos a nuestro alcance, platicando en familia, es una de esas oportunidades que tú tienes a tu alcance, para poder tener mucho más claridad en el desarrollo de tu vida cotidiana, en el desarrollo de tu vida día a día, hoy voy a estar contigo, personalmente, hoy vamos a platicar tú y yo, acerca de la salud del alma, ¿qué es el alma? ¿cuál es la salud entonces para el alma? y de qué manera impacta, cuál es el bienestar que va a recibir mi familia, si nosotros procuramos y cultivamos, pues la salud de nuestra alma. Quiero saludar a mis compañeros, como cada tarde, a Arturo Cervantes, quien está en el control operativo, quiero saludar a Chuy Preciado, quien está en el control, en la asistencia de producción, y quiero hoy, antes de empezar el programa, platicar contigo cambios que está teniendo nuestra producción, sumamente positivos, cambios, tú sabes que los cambios, cuando los encauzamos y tenemos objetivos en la vida, resultan tan positivos y tan agradables, yo quiero acoger, recibir en esta nueva etapa de su vida profesional, a mi compañera, que desde el inicio estamos juntas en Platicando en Familia, hoy Donagi Castro, que le pido que venga conmigo, para que nos diga unas palabras, Donagi Castro asume la responsabilidad de la producción de Platicando en Familia, Rosy Muñoz, mi querida amiga, entrañable amiga y compañera Rosy Muñoz, cambia de horario, el lunes vamos a estar platicando con ella, pero Donagi Castro deja la asistencia telefónica y se queda en este nuevo peldaño de su vida, en este nuevo proceso de vida profesional, como productora, no nada más de Platicando en Familia, sino de otros programas, pero a los conductores que nos corresponden, la vamos a ir presentando, entonces me encantaría que hoy pudiéramos acogerla, abrazarla, llamarle por teléfono para que la felicites, porque los logros profesionales se alcanzan precisamente con los hábitos, con la disciplina, con el desempeño, y es bien importante que hagamos equipo, ¿no? Platicando en familia, nuestra queridísima Donagi Castro se queda de productora, y bueno, aquí la tengo, Donagi, públicamente yo te quiero reconocer, te quiero felicitar, como lo he hecho persona a persona, pero ahora, delante de todo nuestro queridísimo público que ya te conoce, te conoce la voz, pero sobre todo, tú eres este filtro, y en ti ha permeado las situaciones personales de nuestro público, Donagi, bienvenida a la producción, ahora tú eres la cabeza de este equipo. Hola, muy buenas tardes, pues sí, esta semana me encontré con esa sorpresa, y la verdad, sí me sorprendió mucho, y ya a partir de lunes, pues, voy a comenzar como productora. Hoy te quedaste ya al cargo, Rosy, tuvo que salir a un compromiso profesional también, y bueno, hoy aprovecho para presentarte, hoy aprovecho para decirte que somos equipo, que el hecho de que escales, bueno, para mí es sumamente significativo, porque ahora tú te quedas de responsable de este equipo, que somos tan unidos, y bueno, yo creo que hasta la energía que tenemos nos lleva a estar unidos, porque ayer fuimos a un evento de Radio Mujer, y estuvimos juntos en la comida, ¿no? Nos sentamos como buenos hermanos. Claro que sí. Entonces, bueno, Donagi, yo te doy la patada de la buena suerte, desde aquí, así, te doy la patada de la buena suerte. No, pues, muchísimas gracias. Eres una tipaza, hacemos muy buena química, y yo sé que platicando en familia, va a seguir creciendo, y Rosy Muñoz se queda con nosotros en promomedios, en Radio Mujer, simplemente cambia de horario, pero sigue siendo nuestra entrañable Rosy Muñoz, ¿no? No, muchas gracias, y por tu apoyo también. Al contrario, tienes mi apoyo a nombre de Arturo, de Chuy, y bueno, y de todo el público. Y aquí vamos a andar, ¿no? Dándorata. Que yo sé que te va a hablar ahorita para felicitarte y para desearte los mejores deseos, ¿no? Porque tú y el público han hecho ese esa química de hablarse por teléfono. Muchas gracias, Donagi. Claro que sí, espero sus llamadas. Enhorabuena. Gracias. Gracias a ti. Querido público, muchas gracias, comunícate al treinta y uno veintidós once noventa treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres, son las líneas telefónicas que tenemos en cabina en la ciudad de Guadalajara. Para nuestro queridísimo público de Austin, Texas, quinientos doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve. Háblenos, por favor, compartan con nosotros el tema, la salud del alma, bienestar para la familia. Bueno, además tenemos un obsequio, y es viernes, y tenemos un obsequio de viernes, un libro que se llama Florecer, la nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar. Tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, desde un punto de vista estrictamente científico y apoyándose en numerosos casos clínicos. Florecer es un par de aguas en la comprensión de la felicidad, así como un instrumento para sacar el máximo provecho de tu vida. Te invito a que nos digas tú de qué manera cultivas la salud mental, tú de qué manera cultivas tu salud del alma, tú de qué manera practicas tu paz interior y la transmites a tus seres queridos que siempre, siempre son las primeras personas que se ven afectados, de manera positiva o negativa con nuestras acciones. De qué manera, comparte con nosotros, a mí me encanta que participes, porque cuando tú nos dejas tus comentarios, finalmente estamos teniendo este objetivo del programa que es platicar en familia. Hoy, hablando de la salud del alma, bienestar para la familia y para ti, el libro Florecer, la nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar. Y hoy, con Don Aji Castro estrenándose en la producción del programa Platicando en Familia. Regresamos, vamos a una pausa, espero tus comentarios, no tardamos. 4 de la tarde con 19 minutos, estamos de regreso en Platicando en Familia. Hoy es viernes 5 de septiembre, ya empezamos el mes patrio, esperemos que tengamos un mes maravilloso, logrando muchos objetivos que quizá no pudimos lograr en el mes de agosto. Bueno, septiembre nos brinda la posibilidad de hacerlo. Hoy, tú sabes que los viernes nos gusta dedicar los temas de crecimiento espiritual, del desarrollo humano, que es parte de nuestro ser, es parte del componente de nuestro ser para tener una vida con mucho más calidad y para poder sentirnos mucho mejor con nosotros mismos y con las personas que nos rodean. ¿Cómo lograr la salud del alma? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se refleja? ¿Y cómo se beneficia nuestra familia cuando nosotros practicamos tener una salud del alma? Y es un ejercicio que a continuación vamos a empezar a platicar al respecto tú y yo, no sin antes mencionarte que tenemos partido un libro. El libro se llama Florecer, te lo recomiendo, participa, de verdad, es un libro muy actual, es acerca de la nueva psicología positiva, en donde la finalidad es encontrar y saber cuál es el camino para la búsqueda del bienestar. Los seres humanos estamos buscando bienestar, los seres humanos estamos en la búsqueda de encontrar respuestas que nos lleven a tener una vida mucho mejor. Hoy este libro que lo escribió Martin Seligman es un libro en donde tienes propuestas, es un libro que tiene anécdotas, es un libro que está escrito desde el punto de vista del científico, más eso no hace que sea un libro aburrido, tiene muchas cuestiones súper interesantes que pone en práctica, participa con nosotros y de verdad dinos para ti cómo cultivas el alma. Bueno, fíjate que cuando estábamos preparando el tema, algo que a mí me llamó la atención es que siempre estamos deseando tener un cuerpo hermoso, deseando tener una figura presentable, una figura deseada, cabello deseado, nos preocupamos mucho por la cuestión externa, nos preocupamos mucho por tener una imagen hacia los ojos que sea pues agradable no nada más a los demás sino también a nosotros. Sin embargo, en ocasiones olvidamos de tener un alma bella, olvidamos que lo más importante viene de adentro y se refleja al exterior, no podemos concentrarnos exclusivamente en tener un cuerpo hermoso y descuidar esta parte que es fundamental para que podamos seguir caminando en lo positivo. Resulta significativa la relación que existe entre un cuerpo sano y un cuerpo bello. Cuando procuramos mantener la salud del cuerpo mediante un estilo de alimentación balanceado, en donde nosotros sabemos que si consumimos ciertos alimentos vamos a tener buenos resultados, mediante la realización constante de ejercicios también, en donde practicamos caminata o nos procuramos, entonces tenemos un balance entre una buena alimentación y una buena sesión de ejercicios para nuestro cuerpo, nuestro cuerpo lo vamos moldeando, se va transformando, va teniendo una forma bonita, muy agradable. Esto no es fácil, es cierto, necesitamos constancia, necesitamos hábitos, necesitamos disciplina, necesitamos tener la clara conciencia de que lo queremos lograr así. La comida, bueno, que es tan sabrosa, pues tenemos que ir eliminando cosas que nos gustan, pero que no son favorables para la buena función de nuestro organismo. Un alma bella también es un alma saludable, así como procuramos comer más frutas, más verduras y tener un organismo, una alimentación balanceada para que nuestro organismo así lo refleje, igual ya lo decíamos hace unos instantes, ejercitarnos para que nuestro cuerpo se vaya moldeando requiere de hábitos y requiere de disciplina. De la misma forma, un alma bella se ejercita, un alma bella también hay que tener esa conciencia de que lo que vamos a reflejar es lo que hemos cultivado, es lo que hemos alimentado, de lo que nos hemos nutrido, lo que hemos depositado en este recipiente que se llama alma. Pero qué es el alma y en qué consiste tener un alma saludable y bella. ¿Cómo se trabaja todo esto? Me dirán, se preguntarán, con tantas carreras en las que vivimos, no tenemos tiempo en ocasiones ni siquiera para comernos una buena manzana o un buen plátano o tener nuestros alimentos como deberíamos. Entonces, ¿cómo es que voy a cultivar el alma? El alma anteriormente ya era llamada psiquis en la antigua Grecia. Así, en el ser humano, siguiendo estas enseñanzas filosóficas tradicionales, el alma era aquello pequeño que nos animaba, que nos da vida propiamente y nos diferencia, fíjate bien, nos diferencia del animal, nuestras emociones y nuestros pensamientos es lo que hace la diferencia con el alma. Un alma saludable, evidentemente, es aquella que tiene y se alimenta de pensamientos positivos, de emociones saludables y de pensamientos sanos. Sí, hay que empezar a cambiar nuestra mentalidad, hay que empezar a cambiar este chip que últimamente así le decimos a nuestra mente, a estas acciones que tenemos en las que estamos programados, hay que saber empezar a desprogramarnos para empezar a alimentar nuestra alma de pensamientos positivos. Todo lo que pensamos, todo lo que creemos, de la manera en que concebimos la vida y nos concebimos a nosotros mismos, permea directamente al alma, el alma no la podemos tocar, no la podemos ver, pero sí la podemos percibir. Hay personas que sin conocerlas, lo decimos, incluso somos tantajantes, no me gusta su alma, o sí me gusta su alma, o el alma de esta persona me inspira algo tan bonito, o el alma de esta persona no hace clic conmigo, precisamente porque los pensamientos que tiene esa persona son o negativos o positivos, y los pensamientos positivos se convierten en un alimento saludable para el alma, el alma empieza a brillar, el alma nos empieza a dar paz, empezamos a tener más claridad y más conciencia, se ha encontrado un propósito trascendente en la vida cuando las personas empiezan a cambiar sus objetivos y a tener mucho más confianza, empiezan a sentirse más plenos y lo reflejan. Las personas que saben que tienen una finalidad en la vida, que va más allá de estas necesidades biológicas, empiezan a ejercitar su alma. Todas estas personas que de repente decimos, bueno, cómo es posible que teniendo tanta carga de actividades, que teniendo tantas responsabilidades a su alcance, que teniendo las horas ocupadas, 24 horas al día, está, bueno, entregados a los demás, han superado la credulidad y en cambio han alcanzado las convicciones de su propio ser. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo traducimos? Tienen claridad de su misión, tienen claridad de los objetivos con los que van viviendo. Todas estas personas que cultivan el alma, lo trasladan a aterrizar muy bien lo que van haciendo día con día. Lo aterriza muy bien a la importancia que le van dando a sus actividades cotidianas. Tienen ideas y principios muy claros. Son personas que son verticales en su vida. Esto quiere decir que son personas que van derecho tras un objetivo muy claro y también saben cómo lo van haciendo. Tienen errores, por supuesto, saben que son falibles, por supuesto, pero la diferencia es que confían en ellos mismos y en lo que va aconteciendo. Son personas que anteponen el sentido del deber a la búsqueda del beneficio personal. Son personas que son abiertas a los puntos de vista y opiniones de los demás porque saben que la experiencia de otras personas les puede enriquecer, si no para evitar errores, si para estar alertas de lo que puede ocurrir. Entonces se van esforzando genuinamente por comprender. ¿Me explico? Esto es maravilloso porque el alma precisamente de eso se compone, de esta diferencia de pensamientos que vamos teniendo los seres humanos. Las personas que cultivan el alma también se quieren, tienen espacios para reflexionar y para meditar. Así como meditamos ir con el nutriólogo y analizamos muy bien los elementos con los que se compone pues nuestra dieta cotidiana. De esa misma forma saber que quitamos de nuestros pensamientos y que agregamos, que dejamos que nos ha funcionado, que es positivo y que nos hace relucir. Es como cuando vas y compras o te regalan en un spa, ¿verdad? Este tratamiento maravilloso para tus pies, para tu cuerpo, te dan un masaje, te haces una exfoliación de cuerpo, de tu cara, de tus pies, de tus manos y de repente sabes que se sienten licitas y empiezan a brillar. Son tersas, el alma también se va puliendo, se convierte en un alma suave, en un alma delicada, en un alma más paciente y tiene que ver su principio básico, es empezar a cambiar los pensamientos. Hoy en Platicando en Familia, esta tarde de viernes 5, la salud del alma, bienestar para tu familia y tenemos un libro que se llama Florecer. Hay que buscar el bienestar, no tardamos, vamos a una pausa. Regresamos, estamos en Platicando en Familia, al aire, en vivo y a todo color este viernes 5 de septiembre, hablando contigo acerca de la salud del alma, de qué manera cuando practicamos una buena salud, sobre todo interior, se refleja en el medio en el que nos desenvolvemos, particularmente en el entorno más cercano que tenemos, que es nuestra familia, que son nuestros hijos, que es nuestra pareja y después es nuestro trabajo y después es la sociedad en general. Es por eso la importancia de estos temas. Hoy Platicando en Familia, como todos los días, se preocupa y se compromete a estar mano a mano contigo para enseñarnos en conjunto a tener más elementos y más herramientas que hacer para tener más calidad de vida. Nosotros aprendemos con tus llamadas, con tu experiencia, con lo que nos haces favor de compartir tarde con tarde, aprendemos y nos cultivamos y sabemos que falta mucho por hacer y lo que nosotros tenemos en cuenta para ti es proporcionarte aquellas formas que puedan llegar a garantizarnos que seguirlas de verdad nos van a ayudar a tener más paz, más tranquilidad, pero sobre todo a vivir la vida con plenitud y con felicidad. Estés atravesando los momentos que estés atravesando y estar preparados también para cuando pueda llegar a haber algún contratiempo en nuestra vida, saber de qué forma reaccionar y no dañarnos, porque ya sabes que nuestra alma está comunicada y recibe absolutamente toda la información de nuestra mente, de los pensamientos que nosotros elaboramos, de las creencias con las que hemos crecido, de la contaminación que tenemos en el entorno de aquellas personas que no tienen mucha claridad de lo que es ser felices, de lo que es el amor, de lo que respetar al prójimo, de lo que es el entusiasmo. Entonces nosotros nos preocupamos y de verdad te agradecemos tu comunicación. Eva, muchas gracias. Ella nos dice, estoy en constante comunicación con Dios. Muchas gracias Eva, comparto tu punto y me parece que estar en constante comunicación con Dios, estar conectados con el creador realmente es como si tuviéramos esta conexión directa de energía, que Dios es amor, Dios es positivismo y si somos hijos de él, de qué más podríamos estar llenos. Te felicito. Laura, muchas gracias. Laura nos dice, trato de inculcarles a mis hijos que todo es para bien. Claro Laura, porque si no reflexionamos que cada experiencia en nuestra vida es precisamente para mejorar, entonces sabes, estuviéramos sumidos en una depresión total y si fuera el caso, la ayuda en los momentos en los que sabemos que no podemos llegar a sonreír ni a tener voluntad para experimentar lo que estamos hablando hoy, hay que acudir inmediatamente a pedir ayuda. Rocío Peña, muchas gracias Rocío por tu comunicación, muchas gracias por el abrazo, va de vuelta, yo manejo la meditación y eso me ayuda al equilibrio igual que, bueno, siempre estar meditando, muchas gracias Rocío, exacto, meditar es también adentrarse a esta oración personal en donde estés en contacto con lo más puro que te aleje del ruido externo, que te concentres con la creencia que tú tengas con el creador y entonces recibas todo aquello de lo que a veces no somos capaces de recibir, que no estamos abiertos, sabes, es el amor puro, la alegría, la abundancia, la prosperidad, la sanidad. Mari Carmen se contacta y nos dice, felicidades, me han ayudado a crecer mucho, muchas gracias Mari Carmen, tú eres parte de este crecimiento. Silvia, muchas gracias, ella nos dice, cultivo mi alma, cuando alguien critica a las personas me pongo a pensar cosas positivas de esa persona. En efecto, todos tenemos un lado positivo y un lado que mejorar, que son áreas de oportunidad para ser personas mucho más fortalecidas en todas estas áreas, que a veces hay personas que no las distinguen y en ocasiones nosotros no nos esmeramos por hacer que las vean, ¿no? María Dolores, muchas gracias por hablarnos de Austin Texas, cómo nos emocionamos con sus llamadas. Bueno, vamos a decirte que hoy tenemos para ti el libro Florecer. Este libro habla acerca de la nueva psicología positiva, es la psicología del bienestar, esta psicología en donde nos va a ayudar a preparar con pensamientos positivos, actitudes positivas, herramientas positivas, para que nuestra vida la veamos así y una vez que hagamos conciencia, de verdad, te lo digo por experiencia, no va a haber otra forma de poder seguir. Es como cuando te lavan los dientes o cuando te generas un nuevo hábito, lo haces por determinado tiempo, sigues esta cronología y llega un momento en que ya no lo haces por generar el hábito, ya se te quedó y es una manera de reaccionar ante la vida. Cuando cultivamos los mejores sentimientos, cuando controlamos las pasiones negativas, entonces nuestra alma se empieza a fortalecer y empieza también a tener un brillo especial y una salud, porque lo decíamos hace unos instantes. Si tú tienes pensamientos positivos, si tienes pensamientos saludables, si haces altos en el camino, tu alma se fortalece, por lo tanto tu cuerpo físico también se fortalece. Estas son las defensas que tenemos, es como cuando nos alimentamos bien, que en un inicio del programa lo comentábamos, tener una capacidad de saber discernir qué alimentos nos benefician y qué alimentos nos dañan, de la misma manera tener pensamientos, actitudes, costumbres y hábitos saludables, va a generar en nosotros un cuerpo fuerte, con defensas altas, así cuando vengan algunos golpeteos de la vida o algunos reveses o algunos contratiempos, vamos a estar mucho más fortalecidos. Hay que eliminar toda forma de rencor. Hemos hablado en Platicando en Familia del Perdón, hemos hablado en Platicando en Familia de estas herramientas para poder empezar a descargar nuestra espalda y nuestra alma, para poder permitir que llegue a nosotros los beneficios. Entonces, practicar toda forma de rencor, de resentimiento, de nocividad y de mala voluntad hacia, ¿sabes quién? Hacia ti mismo. Porque cuando nos tenemos mala fe a nosotros mismos, entonces ya somos los primeros que nos estamos dañando. Es como si nos empezáramos a dar golpes contra la pared. Es como si nos empezáramos a dar pellizcos a nosotros mismos. Nos ponemos con punta pies y empezamos así a ponernos el pie y nos caemos y nos boicoteamos. Eso es tenernos mala voluntad. Empezar a hacer ejercicios de aceptación. Empezar a hacer ejercicios de retos hacia nosotros mismos. Retos posibles. Retos que nos inviten a fortalecernos. Retos semanales. Retos alcanzables. No retos imposibles. Retos en donde no hagamos una lista queriéndonos cambiar cosas que hemos venido practicando de manera nociva durante 30, 20, 15, 40 años. No podemos cambiarlos en un día. También es un proceso de desprogramarnos para reprogramarnos con acciones muy bonitas. Es curioso. Fíjate, todos tenemos una elevada noción de lo que significa ser humano. Pero cuando decimos o pensamos esa persona sí que es humana o al revés que inhumano, es porque tenemos un alto concepto de nuestra humanidad. Tener un alma bella es de humanos. Tener un alma bella es la manera natural de nuestro ser. Todos nacemos con un alma bella. Nos vamos contaminando con el proceso de nuestra vida, con las personas con las que nos rodeamos, con las creencias con las que crecemos. Sin embargo, toda alma bella es parte del ser humano. ¿Sabes? Hay disciplinas para el alma. La salud del alma, igual que la del cuerpo, exige disciplina. La disciplina es la constancia. La disciplina es lo que nosotros mismos nos vamos forjando. Las personas disciplinadas no necesariamente son personas extraordinariamente ricas o extraordinariamente competitivas en cuanto a tener, ya sabes, siempre se dice que el coeficiente intelectual, las buenas calificaciones. No. La disciplina es lo que lo que nos hace dar de nosotros. Es un esfuerzo extra. Superar la inercia propia de esta piedra, de la gula. Es de dejarnos llevar por, esto es sabroso, no me va a pasar nada. Total, ¿qué tanto es tantito? Es disciplinarnos, es tener buenos hábitos porque vamos a ver el resultado de una vida integral en donde si tú tienes pensamientos buenos, tu cuerpo y tu alma lo van a reflejar y así lo van a vivir. Calidad de vida. Es más fácil encender la televisión que ponernos a leer. Es más fácil dejar que otros piensen por nosotros. Es más cómodo si lo hablamos en palabras llanas, que otros decidan por nosotros hasta lo más mínimo que ponernos a reflexionar. Es más fácil criticar a una persona en sus espaldas que tener el coraje de tenerla frente a nosotros y decir qué es lo que nos molesta. Es mucho más fácil emplear un lenguaje sucio desafiándonos y desafiando a los demás que tener la disciplina y el hábito de encontrarnos una manera mucho más adecuada de comunicarnos. Vamos a una pausa, no tardamos y regresamos para ver quién se lleve el libro Florecer. Aquí estamos en Platicando en Familia. Cuatro de la tarde con cuarenta y nueve minutos. Estamos en el último bloque de Platicando en Familia. Hoy hablando contigo de un tema acerca de la salud del alma, bienestar para la familia. Cuando hablamos de salud del alma, estamos hablando del amor. Estamos hablando del amor hacia nosotros mismos. Silvia Villarreal, muchas gracias. Cultivo mi alma. Cuando alguien critica a las personas, me pongo a pensar cosas positivas. Bueno, ya habíamos leído tu llamada, Silvia, muchas gracias. Laura, excelente programa. Yo uso la meditación para calmar mi mente. Tú nos hablas de Austin, Texas. Sí. La meditación es esta forma de encontrarse contigo mismo. Hay diferentes maneras. Hay personas que lo practican en algún lugar abierto, como en un parque. Hay quien lo hace en casa, cuando hay silencio. Hay quien se va a orar en algún lugar de oración, como es en alguna iglesia. Hay diferentes formas de encontrarse con uno mismo en donde podamos empezar a eliminar de nosotros todo esto que nos ha contaminado, que es como un cochambre, y empezar a brillantar el alma, a empezar a brillantar los pensamientos, a empezar a practicar los pensamientos positivos de las demás personas, sobre todo de aquellos que no nos caen muy bien, o de aquellos que nos han lastimado, o de aquellos con los que no tenemos una buena comunicación y hemos sido agresivos o agredidos. Es interesante saber que el amor, cuando ponemos en práctica la salud del alma, el amor tiene muchos beneficios para la salud del cuerpo, fíjate que hay una hormona, que es la hormona del estrés, se llama cortisol. Esta hormona baja sus niveles cuando quien cree que el matrimonio parece ser más fácil o enfrentarse a las situaciones estresantes de la vida diaria, pone en práctica el amor con su pareja en el matrimonio, o el amor con su pareja, o el amor con sus hijos, y empieza a darse de sí. ¿Sabes qué es darse de sí? Es estirarte. El alma cuando se estira es lo único que no se rompe. Tú puedes estirar una liga y ser muy, muy flexible. Tú puedes estirar tus músculos cuando practicas algún ejercicio como la yoga o el pilates, pero cuando practicas ejercicios positivos mentales, cuando te enfrentas a dejar a un lado, cuando te decides a dejar a un lado todo lo que te contamina y empiezas a llenar de alegría tu ser, el alma se estira, da de sí, se estira, se estira, se estira, y no se rompe. Por el contrario, te empieza a generar aspectos súper positivos. Hay investigaciones, por ejemplo, en Suecia, han demostrado que las mujeres con matrimonios estresantes tienen el triple de riesgo de sufrir un infarto que aquellas mujeres que tienen buenas relaciones de matrimonio, de pareja, en el trabajo, con los hijos. El estrés no es compatible con la salud del alma. El estrés no es compatible con la salud física, ni tampoco mental. Entonces, si quieres tener una buena salud integral, hay que practicar el amor, el amor propio, el amor del alma, y entonces vas a empezar a considerarte y a concientizarte más de que lo que tú hagas lo vas a impactar en tu familia. Tus hijos van a empezar a aprender hábitos diferentes de conducta. Tu marido o tu esposa también así lo va a ver y te van a preguntar qué estás haciendo, qué te está pasando. Y, bueno, la respuesta es muy fácil. Haber tomado la decisión de quererte, de querer vivir una vida mucho mejor. Es más fácil, como decíamos, también dejarte llevar por las emociones y las pasiones, esas pasiones que tenemos tan básicas, tan elementales, que cultivar sentimientos limpios y hermosos. Es más fácil reaccionar a la defensiva contra personas que no conocemos y con personas que sí conocemos, en donde pueden llegar a resultar a acciones fatales. Es más fácil alimentar, pues, el rencor, el resentimiento, no perdonar y no corregir. Es mejor corregir, empezar a perdonarnos, empezar a perdonar a los demás y practicarlo adquiriendo hábitos alegres y maravillosos. Es más fácil seguir el impulso de nuestras fantasías animalescas que elevar la conciencia hasta donde lo humano nos permite llegar a sentirnos completamente plenos. Por esto, es importante saber que lo que nosotros hagamos tiene una repercusión no nada más en nuestro entorno, sino en toda la comunidad y en toda la sociedad en donde nos desenvolvemos. Esto nos afea el alma y además nos enferma. Hay que ser hermosos por dentro, porque una persona hermosa por dentro lo va a reflejar independientemente del estereotipo que tenga. Ya es hermosa el alma. No por nada Platón recomendaba una educación basada en el despertar del alma a través de las artes, en disciplinar el carácter y el cuerpo a través de ejercicios, de gimnasia, para formar seres humanos integrales, bellos y súper completos. Hay que atrevernos a trabajar por un alma bella. Es mucho mejor, es mucho más saludable. Realmente el mundo nos necesita. Quiero repetir el nombre del libro que es súper, súper interesante. Se llama Florecer, la nueva psicología positiva y la búsqueda del bienestar. La persona que lo escribe, el autor es Martin E. P. Seligman. Seligman con S. Es de Editorial Océano. Es un libro en donde, bueno, ningún psicólogo ha hecho tanto como Martin Seligman para descubrir las claves del bienestar y luego anunciarlas al mundo, florecer. Este libro está lleno de técnicas que se pueden aplicar para lograr cambios en uno mismo, en nuestras relaciones y en la sociedad. Seligman nos enseña a vislumbrar las posibilidades de la vida en lugar de limitarnos. Eso es lo importante que siempre tenemos para elegir. Podemos elegir estar limitados o podemos elegir estirarnos. Podemos elegir ser mejores o quedarnos en este cuadrito en donde no nos atrevemos a salir y ver que hay un mundo lleno de posibilidades. Explorar que no podemos tener límites en cuanto a la felicidad, en cuanto a la alegría. Para cultivarlo, para también tener estos efectos cerebrales maravillosos que despierten y segreguen las hormonas de la alegría y la felicidad para contagiar el mundo. El mundo no nos necesita de esta manera. El mundo no nos necesita aterrorizados ni de manera negativa. Porque todo permea, permea. Se hacen agujeros, se hacen hoyos, nos estamos desbaratando, nos hacemos quebradizos. Quebradizos, el cuerpo se hace quebradizo, los huesos se hacen quebradizos. Una alimentación positiva de nuestro cuerpo, una alimentación positiva de nuestra alma nos va a llevar a tener un corazón fuerte. Arterias que lleven a través de ellos la sangre, pero esta sangre que venga corriendo por nuestro torrente sanguíneo de una manera optimista. En donde estemos colorados de alegría y no colorados por el enojo. Porque después nuestra pigmentación va a ser amarillesca. Entonces mejor hay que estar cargados de esta emoción de vivir. Agradecidos por tener la posibilidad de esta conexión con Dios. Sea quien sea tu Dios, desde el punto en que lo concibas, hay un creador. Porque por eso estamos vivos, por eso existimos. Y si tú te exploras tu lado positivo, vas a ver que eres una persona formidable. Ve el lado positivo de tu pareja. Ve el lado positivo de tus hijos. No somos perfectos. Son un reflejo de lo que somos nosotros y qué queremos ver en lo que estamos teniendo en nuestras familias. Hay que valorarnos. Hay que creernos. Y hoy cerramos la semana de Platicando en Familia con un tema que te invitamos a que lo pongas en práctica. Este fin de semana. Y lleguemos el próximo lunes con mucho entusiasmo. Los mexicanos necesitamos enriquecernos, empoderarnos porque somos personas comprometidas. Don Ají Castro, te invito a que me ayudes a elegir tú hoy que te estrenas como productora. Hoy que te estrenas, hoy que estás muy contenta, muy emocionada ante este nuevo reto que trae ante ti, pues una posibilidad enorme de crecimiento, no nada más profesional, sino también personal y espiritual. Te hice un abanico con las llamadas de las personas que participan, elige quién se la lleva. Muy bien, tú, tú lee algo, por favor. María Dolores García de Austin, Texas. Muchas gracias, María Dolores. Muchas gracias a todos, a Laura, Silvia, Mari Carmen, Rocío, Laura Pérez, Eva Catalina, Aide, Edith, Martiux, Brenda. Muchas gracias a todos por estar presentes con nosotros y a todos aquellos que están con nosotros, pero que por alguna causa no se comunican y se contactan. María Dolores. Don Ají, muchas gracias. Gracias a ti. Muchas felicidades. Y un placer trabajar contigo lo que resta de esta nueva etapa. Yo encantada y a nombre de Chuy Preciado y a nombre de Arturo Cervantes, que somos ahora este nuevo equipo, te acogemos, te abrazamos y, bueno, te deseamos lo mejor. Gracias. Gracias a ti. Yo sé que puedo contar con ustedes. Puedes, y aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, querido público, por tu compañía y por tu presencia. Ya el próximo lunes vamos a platicar acerca de lo que ocurre en la familia después de un suicidio. Este tema lo vamos a tratar en compañía del doctor Mario Alberto Aguilar. Ten una maravillosa tarde de viernes y un mejor fin de semana. Te abrazamos con todo cariño y te deseamos lo mejor, una vida y un alma muy positiva. ¡Hasta el lunes! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina